hola que es amigo de este video traiendoles un nuevo episodio de la campaña de Resident Evil 2 Remake ahora completen el escenario B ya saben dificultad hardcore lo único que no sé es saber qué pedo con lo de aquí abajo ya ven que aquí abajo había una vitrina quiero ver si me sigue sirviendo la insignia para abrir la vitrina esta digo ya sabemos que esta puerta está cerrada de seguro si tengo la insignia de si y es una mejora de silenciador mq11 para esta cosa ok creo que el pollo valen sin y otra vez permítame un segundo algo que sé no sé cherry apenas iba a decir que bueno porque no escuché los pasos de de birkin ven así a preguntar si aquí voy a pelear o qué iba a suceder yo vengo bien preparado traigo todo bueno no tanto no traigo las balas de las de las submachine sonido que las de las de las de las de las No necesito ayuda. Lo siento, no lo entiendo. Te necesitas ayuda. ¿Por qué? Él está detrás de ti. ¿Qué? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Apenas se va a preguntar cómo iba a caer yo. Al menos ya no sabemos esta pelea. Oh, dientes. No me esperaba que ese camión estuviera bloqueado Ok, entonces la opción para dar vueltas ya es diferente No, parece como que bloqueado verla, pero se veía todo roto ahí en esa área ¡Corre, Clem! ¡Gracias! No sé qué tan war sea esto que estoy haciendo ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esto es un poco malo ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está Bueno, pues es que también ya sé qué hacer contra él ¡Gracias! 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 ¿Por qué no se moverá? ¡Lo acabo de mover esto! Sí, está para guardar. No sé, creo que no estuvo bien esa oración, ¿sabes? Ya esto lo puedo mover acá, puedo guardar esto. Ahorita no ocupo curación. Munición de su fusil. Y pues ya, creo. Antes de agarrar eso voy a regresarme por la hierba verde. Y no sé si voy a guardar aún todavía. Todavía siento que puedo hacer cosas. Espera, si era aquí la hierba verde, ahora en otro lado. Ah, si era aquí. No sé si era aquí. Hielo y cinta. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Digo, no va a salir Eida. No, no va a salir. No solo está cerrada, necesitamos todavía la tarjeta. No, no va a salir aquí. Vamos. No, no va a salir. ¿Estás seguro que esta la forma? Esa es la forma que mi mamá me llevó la última vez. ¿Cherry? Yo he estado buscando a todos lados por ti, Sherry. La pequeña chica, leave tu casa en el medio de este malo. En la tierra, manos detrás de tu cabeza. No puedes ser serio. En la tierra, ahora. ¿No? Sherry, tie her hands. ¿Por qué estás haciendo? Shut up. Tie her. Ok, entonces. ¡Sie pie ahora, o ella muere! ¿Qué es esto? El depósito de desigualdad. Sherry, ven aquí. ¿Qué harás de ella? No hay ningún negocio. Si te haces, yo swear a Dios, mi hermano es Darsen, y yo... Sherry, salte aquí. ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¡Claire! Sherry, te vayas conmigo ahora, o dices adiós a Clare. Ok, ok, voy a ir. ¡Vale, te vayas conmigo a mi madre! ¡Absolutamente! No te vayas conmigo, ¡es un maldito! ¡Haz de asistir a ella, por favor! No te vayas conmigo, ¿verdad? ¡Haz de asistir! ¡Haz de asistir! ¡Haz de asistir! Obviamente nadie te enseñó a ti maldito. ¡Haz de asistir! ¡Oh, sí, nos vamos! ¡Haz de asistir! ¡Haz de asistir! ¡Haz de asistir, chaval! ¡Haz de asistir, Sherry! ¡Haz de asistir! Oye, pero el jefe dejó una tarjeta ahí mismo cuando la metió. ¿Por qué no está? Bueno, detalles. Pequeños detalles, obviamente. ¿What? Vamos a ver cómo... ¡Ah, está cerrada esta puerta! ¡Oh! Entonces va a estar abierta... Está abierta aquella... De hecho, siga abierta, mejor dicho. No sé a dónde me lleve esto. Esto ya es territorio inexplorado. Raccoon mensual, junio. Atención, héroes de Raccoon City. ¿Quién es el hombre más temido del hospital de la ciudad? La respuesta es obvia para todos, correcto. Es el jefe de policía, Brian Irons. El hombre que aterroriza a los criminales y el padre estricto que nos ama a todos, hasta el más pecador. El jefe de Irons es conocido por su calidad, incluyendo grandes donaciones al orfanato, apoya a mujeres maltratadas, conservación artística y animal, avisando si nos hemos dejado algo. Pero, ¿cuándo duerme nuestro gran héroe? La ciudad de mi familia, solo hago lo que haría por ella, nos dijo el jefe de Irons con una sonrisa. ¡No le crean! Va para la comisaría, basement 1. Sí, mira, nosotros no accedemos a esta zona. Igual, solo el campo de tiro, perrera, generador, la morgue. Llave del diamante. No sé qué hay ahí adentro, pero debe de haber cosas. Y obviamente me imagino que lo ocupo para utilizar este ascensor. Ascensor rápido de la oficina del jefe, uso restringido. Sí, tengo que entrar por acá. Conseguí la llave de diamantes, lo único que no sé es dónde está la llave de diamantes. Eso va a ser, por así decirlo, el problema en esta situación. Es lo que нет. No lo esperamos. No. No es nada. No, no. No, no, no. No es nada. No es nada. No es nada. No es nada. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No sé si aquí vayan a hacer Cerberus o vaya a haber algún otro tipo de enemigo. Porque aquí en esta sección había garras. Esta puerta está cerrada como lo suponíamos. No sé si me vaya a mí terminar saliendo un líquido. Ahí están los dos oficiales. Y aquí otra vez igualmente hay un ítem. Eliminación de equipo. Necesito igual la llave de diamante. Mensaje de Mr. La Cool. Vamos a ver qué hay ahora en el auto, en la patrulla. Sirve que ya ahorita de una vez exploramos allá de aquel lado. Porque cuando estemos acá se van a levantar otra vez esos zombies. Y para qué queremos. J.M.B.H.P.3. Pistola con balas de 9 milímetros. Pionera en su cargador doble. Su potencia de fuego es única dada la cantidad de balas que usaba. Ok, ya tengo una mejora para esta arma. Lo único que me preocupa es de que no tengo balas de lanzagranadas. ¿Qué les dije, Likker? Descartemos esto. los líquidos se comieron a los perros ¿saben qué es lo más cagapalos? que no me puedo mover muy rápido y al mover un stick está medio cabrón porque no detecto qué tan lento voy si me da un pinche calambre en el dedo o yo qué sé, un espasmo muscular o algo empieza a correr Claire y vale verga esta puerta va a estar cerrada de la de aquí así parece ser deja todo el colmo de que yo no tengo herramienta, una herramienta aquí autopsia igual lo mismo, conocido cleptómano ah caray aquí ya hay una abierta no me acuerdo en cuál de ser en las que hay cosas en una de estas hay cucarachas y una y el barroja al parecer creo que es en esta la de las cucarachas la primera vez me espantó, ¿saben? atorada adorada una grana de destello es bienvenida atorada usted quédese ahí sí, creo que es este que tiene la llave no, no, no eso es sí, sí, sí 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 ¡Diantres! Pues de nada, me sirvieron todas aquellas cosas, ¿verdad? Digo, ya valió verga, me gasté las dos granadas que ocupaba para ahorita para los leakers, pues hay algo. Te digo, no estoy haciendo ningún puto ruido y no sé si tienen algún sensor infrarrojo o alguna pendejada. No sé por qué siento que voy a tener que volver a pasar por ahí. ¿Qué pasa si vas a pasar para ahorita 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 Al chile. Vamos a la caja por algo de sanación. Ahí está. Ya equipamos la mejora. Agarramos balas. Utilizamos la pólvora esa que nos encontramos. Creo que para esta cosa ocupaba la llave de diamantes. Por lo que vemos acá hay munición de granadas. Y voy a abrir esa cosa a ver qué hay. Santo cielo, el chile, los leakers. Son un dolor de cabeza para mí. Es lo que más me ha matado en esta cosa. Si no es que lo único. Fuera de los voces. Y no pueden decir que no. Uy, está ahí afuera. Ya están de pie los perros. ¿Se acuerdan? Si no es que la llave de diamantes. Ya está. No se acuerdan. Están de pie. No se acuerdan. No se acuerdan. No se acuerdan. ¡Suscríbete! 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 Creo que gasté demasiada munición, pero... ...un X. Y no fue tan worth lo que saqué de aquí. Deja todo el pedo de que no sé si en un futuro voy a necesitar ir a los generadores. Mientras no esté hacia este lado del Hunter hacia la salida, no hay pedo. ¡Suscríbete! 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 Usar ¿Y ahora aquí qué hay? Bueno, pues esto es para activar el elevador, me imagino Listo En la casilla número 1 hay Culata de hombro para la GM 90 y tantos Me imagino que es la lanzagranada, ¿no? GM 79 Y pólvora Combino roja con azul, voy y dejo La cinta y Cinta y la hierba, las voy y las dejo en la caja Voy a darle las dos cosas Me quedo con la pólvora y hago una combinación De la pólvora amarilla con Sí, de las granadas ácidas Y ya Para tener tantito espacio tan siquiera Vale a ver el momento Bueno, vamos a ver el momento ¿Qué? Bueno, vamos a ver el momento ¿Qué pasa? Diablos, ahora el gemio ocupa dos espacios. Bueno, y esto da directo al despacho del jefe Irons. Entonces. Espera, esto me recuerda al despacho. Oh, salimos por otro lado. Sí, vamos a llegar ahí, pero por otro lado. Una pared falsa. Correo electrónico del jefe Irons. Jefe de policía Irons. Como agradecimiento por su apoyo inquebrantable, he realizado un pequeño depósito en su cuenta para su uso privado. Espero contar con usted para mantener vigilados a los suyos, sobre todo a los que sobrevivieron a la mansión. Elimínalos si es necesario. WB William Birkin Jefe de policía Irons. He tenido problemas en la sede de Umbrella. Los de arriba quieren quitarme el fruto de mi investigación. No obstante, esté tranquilo. Esto acabará pronto. Siga haciendo lo que le diga y todo irá bien. WB Imagino que sí es William Birkin Encárguese de la seguridad de mi laboratorio, que sus esbirlos disparen en el acto a cualquiera, no importa si matan a alguien, ni si son de Umbrella. Estoy a punto de terminar el G y ningún imbécil se interpondrá en mi camino. Pónganse las pilas y haga su puto trabajo. Le he dicho que hay que vigilar las cloacas. ¿No sabe que es un momento clave para mí? Puedo pagarle lo que sea una vez lo consiga, pero no antes, porque no lo entiende. No olvide que es usted prescindible. Sí, en otras palabras, que si la caga lo mata. Balas, un libro. Registro de taxidermia. Siervo de cola blanca, macho, bla bla, satisfecho con el resultado, pero me estoy cansando de trabajar con pequeñeces. Puede que cambie a animales mayores. Tigre siberiano. Casi me corro cuando le relajé la barriga. Leel. Y se le salieron las tripas. Aún vuelvo a bestia. Esto es vida. Cerda. Hembra. Aproximadamente 22 años. A tamaño 1,61. 50 kilos. El cuerpo del espécimen es suave, dulce y blanco. Y es mío para siempre. Espera. No sé ustedes, pero para mí la descripción cerda y un metro sesenta y que pese 50 kilos no coincide. Que diga espécimen suave, dulce y blanco y es mío para siempre. Me hace pensar que es una persona. Una mujer. No sé ustedes. Pero yo no me la creo que haya sido un cerdo. ¿Puedo salir por aquí? ¡Oh! No tengo la llave de corazón aún. Bueno, vamos a guardar esto. Vamos por la hierba que estaba acá. Aquí estás. Vamos a agarrar una cinta. No sé ustedes, pero siento que hay muchas cosas y que con alguna de estas puedo interactuar. Y al ver que no siento que algo falta. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar esto. Comisaría. Cuarto secreto. Bueno, no, es más bien la oficina del jefe de Irons. Espero que les haya gustado. Si fue así, dejen un like y lo compartan que eso me ayuda muchísimo. Yo fui Estreado y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!